Peleó contra Bolo Yeung, compitió en el UFC y se hizo mundialmente famoso por su aparición en la película Austin Powers. Esta es la historia de Joe Son, el villano del cine que acabó en la cárcel por crímenes aberrantes. Si te gustan las películas de artes marciales y tenés más de 30 años, seguramente lo tenés visto, por lo menos su cara. Es que Joe Son se hizo conocido a mediados de los años 90s por hacer de malo en películas clase B de artes marciales. Y es que su aspecto y mirada malvada encajaban perfectamente con ese rol. Así fue que compartió pantalla con el mítico Bolo Yeung en Shoot Fighter 2, donde interpretó a su hermano malvado, obvio, y contra quien luchó al final de la película para ser por supuesto vencido por el personaje de Bolo. Participó en varias películas más, siempre haciendo de malo. Su papel más importante fue en la película Austin Powers, que yo no vi, pero fue su actuación más conocida. Lo curioso es que paralelamente a eso, Son se desempeñaba como peleador y entrenador en el UFC, habiendo participado en la cuarta edición, donde perdió por su misión ante Keith Hackney, quien le apretó la tráquea hasta hacer que se rindiera, luego de darle una serie de ganchos brutales en la ingle. En el UFC 3 había aparecido cargando una cruz como Jesucristo, detrás del peleador Kimo Leopoldo, y luego irrumpiría dentro del octágono a festejar, cuando Royce Gracie, exhausto por su pelea contra Kimo, al que venció, tuvo que retirarse sin poder continuar, hecho que Joe Son tomó como una victoria de su pupilo. En total, Joe Son pelearía cuatro veces en MMA y una en kickboxing, perdiendo en todas las ocasiones, y casi siempre por abandono. Luego de esto, pasaría algún tiempo trabajando en la lucha libre americana, que es lo que en Argentina conocemos como titanes en el ring, o 100% lucha. Pero este es solo el lado positivo de un personaje realmente oscuro, y créanme, mucho peor en la vida real que cualquiera de los villanos que interpretó en el cine. Y ahora voy a empezar a hablar en clave para no ser censurado por YouTube, porque las cosas que hizo son brutales y muy muy específicas. Resulta que en el año 2008, Joe Son fue detenido por disturbios callejeros, después de patearle la puerta del auto a un vecino. Eventualmente salió en libertad condicional, pero no cumplió con los términos de la misma, motivo por el cual acabó nuevamente en prisión. Pero esta vez ocurriría algo que lo sentenciaría para siempre, y revelaría el verdadero rostro de quien hasta entonces solo parecía un personaje excéntrico. Y es que mientras estaba preso, Son accedió a dar una muestra de su ADN, que coincidió con un caso de abuso sexual y tortura, sufrido por una chica 18 años atrás, en 1990. Además de la coincidencia de ADN, la policía tenía la identificación positiva de la víctima, que dijo, estoy 100% segura de que es él, luego de ver su foto. Por el motivo ya explicado, no voy a describir las vejaciones sufridas por la víctima, pero créanme, que son de la peor clase imaginable. Y después de hacerle todo lo que Joe Son le hizo, la dejó libre, no sin antes decirle, tenés suerte porque es Navidad y estoy de buen humor. Por este crimen, Joe Son recibió una sentencia de 7 años a cadena perpetua. Y uno diría, ya está, acá se acabó la cosa. Pero no, porque va a empeorar todavía más. Ya que estando preso, Son acabaría con la vida de un compañero de Zelda, otro prisionero convicto por el mismo tipo de crimen que él, y a quien literalmente asesinó a golpes, solo un mes después de su condena. Esto le valió otros 27 años más, por lo que Joe Son, en la actualidad, continúa cumpliendo su condena, ahora de 27 años a cadena perpetua. Esta fue la oscura historia de un oscuro personaje, una auténtica pesadilla viviente, que lo más seguro es que jamás vuelva a pisar las calles, y a quien todavía podemos ver en sus películas, todas las cuales realizó, años después, del aberrante crimen que lo puso tras las rejas. ¡Suscríbete al canal!